El doctor Alejandro Lagos afirma que en el país la población debería de tomar medidas ante el COVID, ya que las mutaciones que hay en Inglaterra y Sudáfrica no vendrán al país, ya que casi no hay vuelos, pero podrían crear dichas mutaciones dentro del propio país. La característica de este virus, que es de la misma familia del coronavirus, es que dicen que la transmisibilidad es 70 veces más rápida que el mismo coronavirus. Nada más que no tiene que ver nada con la letalidad ni con el cuadro clínico más agresivo, pero tiene una característica importante que le da principalmente a los jóvenes. Entonces yo quería recomendarle a los nicaragüenses, a través de este medio, de que no esperemos de que estas mutaciones vengan de Londres, vengan de Inglaterra o vengan de Sudáfrica, porque sabemos que los vuelos están muy limitados. Pero el comportamiento natural de este virus es precisamente que en Nicaragua puede mutar también. En Nicaragua podemos encontrar esas cepas que se están descubriendo en Londres, que se están descubriendo en Sudáfrica, y que en cualquier momento nosotros vamos a tener un repunte de la incidencia de casos, y no precisamente porque identifiquemos en laboratorio al virus, sino pues que clínicamente nosotros vamos a ver que van a haber más casos de moquera, más casos de tos, más casos de gripe, y que es posible que los colegas del MinSA, los colegas privados, no sepan diferenciar entre lo que es el COVID-19 y lo que son las mutaciones. Entonces, hay que seguir con la regla de oro de la prevención, hay que seguir con la regla de oro de la protección específica, y me refiero al distanciamiento social, es decir, si no hay que salir, no salgamos. Si vamos a hacer fila, guardemos la distancia segura. El lavado constante de manos, precisamente, pues es fundamental, porque ahorita con estos tiempos fríos lentos, pues la gripe es una constante en los hogares, ¿verdad? La mayoría anda con moco, ¿verdad? Anda con trancazón, y se andan sacudiendo las narinas, pues. Entonces, hay que lavarse las manos. Y, el último, hay que exigirse al uso de la mascarilla. Bueno, en realidad, que entre la mutación y el COVID-19, pues la diferencia es que se puede aislar, ¿verdad?, el virus, pero en laboratorio. Clínicamente, casi son similares, ¿verdad? Lo único es que si nosotros encontramos que se identificaron 10 casos, de seguro 9 de ellos pueden ser mutaciones. Así están en los estudios, ¿verdad?, que se están haciendo por incidencia, en los estudios de casos, ¿verdad?, que le están haciendo examen de laboratorio allá por Inglaterra y por Sudáfrica. Y, realmente, pues, aunque hay un cuestionamiento sobre esa velocidad de 70 veces más rápido, ¿verdad?, de transmisibilidad que el COVID-19, pues, pienso de que, este, con el tiempo, con el tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que el coronavirus, que ya pasó por una oleada, seguramente, por un repaso con esta mutación, pues, van a haber más casos. Es posible que se vaya a presionar los servicios de salud, ¿verdad?, si nosotros no le ponemos mente. ¿Y cuál sería la recomendación para el Ministerio de Salud en este caso? En este caso, yo, yo, ¿verdad?, como médico epidemiólogo, le recomendaría que busque los sospechosos, que les hagan la prueba. No es posible de que el Ministerio de Salud reporte 57 pruebas, ¿verdad?, este, realizadas. Bueno, nosotros sabemos que hay un montón de tosientes que han tenido en la calle, es decir, considerando de que el virus está en la comunidad, o sea, pues, a todo aquel que llegue con moquera, a todo aquel que llegue con tos seca, ¿verdad?, con dificultad respiratoria, pues, hay que hacer el PCR. Si nosotros tenemos la prueba, seguramente nosotros no vamos a tener problemas en que la mutación, cualquiera que sea, porque hay centenares de mutaciones. El virus está mutando todos los días y está cambiando su genoma, está cambiando su configuración genética. Esta cadena del genoma, ¿verdad?, hace que el virus se haga, a veces, más resistente a los anticuerpos del mismo organismo. Pero la única alegría que podemos tener es que los científicos, la gente que está detrás del comportamiento del coronavirus, ha dicho de que la nueva mutación no afecta el efecto de la vacuna. Es decir, esta que anda circulando por todo el mundo, ¿verdad?, la de Pfizer, pues, eso por lo menos nos da un margen de seguridad. Pero no hay que descuidarse, hay que mantener, ¿verdad?, la medida preventiva y sobre todo la protección específica que es esto, la mascarilla. Lagos también instó a no automedicarse. No es contraproducente tomar antihistamínicos, antitusivos, ¿verdad?, espectorantes, antitérmicos, pero creo que el uso de antibióticos, ¿verdad?, y el uso de otros medicamentos especializados, pues, creo que no es recomendable. No es recomendable porque recuerden que en este tiempo de frío, pues, la reacción, ¿verdad?, del sistema respiratorio, podemos decir que es una reacción natural, con una clínica de un poco de constipación nasal, un poco de secreción nasal, un poco de estornudadera. Sin embargo, creemos que con los remedios caseros, pues, estos de vaporizaciones, de té de manzanilla con eucalipto o té de manzanilla con miel, pues, todos estos remedios que hacer ayudan en la parte sintomática. Le corresponderá a las autoridades del MINSA determinar si esto es un proceso neumónico, si es una bronconeumonía, una neumonía pura, una neumonía típica, o si, que no hay que asustarse, es un COVID, ¿verdad? Y el resto de la mutación, pues, dejémoslo para los europeos, pero nosotros vayamos preparándonos. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Es precisamente haciendo pruebas de PCR masivas. Hay que darle a los laboratorios, pues, que comiencen a hacer las pruebas, no sé si pagadas o no sé si regaladas, ¿verdad? Pero hay que hacer pruebas masivas del coronavirus, ¿verdad? Del PCR y así nosotros vamos a evitar, pues, que la incidencia se nos eleve.